Una vez, un guachano pequeño de estatura que siempre pensaba en grande, un día soñó con ser alcalde de su pueblo llamado Walmay. No lo logró, pero esto no ha menoscabado sus ideales. Mónica Queirolo y Leóncio Carrera conocieron a José Flores, el chato Flores, quien con sus casi 100 centímetros de pura garra y coraje no pierde la esperanza de salir, de llegar al sillón municipal en las siguientes elecciones del otro año. Por supuesto, los sueños de grandeza del chato Flores en la siguiente crónica imperdible. Vamos a verla. Siempre unido, el pequeño que piensa en grande. José Flores fue el candidato más pequeño del Perú, quien soñaba con llegar a ser alcalde. En aquella oportunidad, no logró llegar al sillón municipal. Y hoy, seis años después, lo encontramos así. ¡Ahí se va el alita! ¡Se va, se va! ¡Ahí se va el alita! ¡Ahí se va el alita! ¡Ahí se va el alita! ¡Se va el alita! ¡Se va el alita! ¡Se va el alita! ¡Ahí está! ¡Ah, gracias! ¿Qué es lo que estás vendiendo el alita? Se va el alita. Chicha, agua maratilla. ¿Oye, también? Años después y con los pies bien puestos sobre la tierra, José no se rinde y se prepara para postular nuevamente a la alcaldía de su distrito, Guadalmán. Voy a acabar con la corrupción, voy a acabar con la inseguridad ciudadana. Ustedes ya me conocen, soy el Chato José. Esta noche en el sexto día y en el mes de la patria, conozca al candidato más pequeño de nuestro país, pero que vale todo un Perú, quien además ya está listo para ir en busca de su revancha. Quiero trabajar por más de 200 mil asegurados que no se han escuchado. Quiero que se haga realidad la construcción del hospital Gustavo Lanata Luján, nivel 3. Trabajar por el distrito de Guadalmán, ya que estamos olvidados. Muchas gracias. José Flores Morante, o simplemente el Chato José, es hace 42 años uno de los personajes más populares de la ciudad de Huacho. Guachiquetere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor José, ¿es un personaje conocido acá en Huacho? A ver, por supuesto, es un amigo de toda la vida. ¿Cómo estás hoy? Súper conocidazo. Soy orgulloso de ser huachano. Huachano, neto, como la salchicha huachana. Mide solo un metro veinte, pero para muchos es un gran ejemplo a seguir, no solo por ser un hombre muy trabajador, sino también por la grandeza de su corazón. Creo que es un ejemplo para muchos, ¿no? Que dicen que no hay trabajo, pero míralo, es una persona chiquita, pero con pensamiento muy grande. Chévere, José. Gracias, amigo. Esa misma grandeza que lo lleva a luchar incansablemente por la mejoría de su querida ciudad. Lo que más me preocupa a mí no solamente es piste y heredas, más que todo el desarrollo social, los comedores populares, el vaso de leche, porque hay gente que verdaderamente no tiene ni un solo que llevar a la casa. Y como dice, ¿no? Enseñar a la piscina para que ellos puedan llevar a la casa. Sí, tengo muchos sueños. Y son los mismos que hace algunos años intentó cumplir cuando postuló, junto a 16 candidatos más, a la alcaldía del distrito de Huelman. ¿Qué pasó esa primera vez que te lanzaste? Éramos 17 candidatos en un cuarto lugar. Pero tenías mucha gente que te respaldaba, ¿cierto? Claro, siempre nos faltan ahí unos escondidos, pero el tiempo te da la razón, ya uno va perdiendo mucho más para poder así llegar a la electorada. Es por eso que nunca se rindió y nunca dejó de trabajar por su familia y su gente, hasta esperar una segunda oportunidad para lograr cumplir el más grande de sus sueños. ¿Cuál es la forma en la que José sale adelante día a día? Día de invierno me voy a la ciudad de Lima para poder vender mis golosinas. Y en el mes de verano ya vengo acá a la ciudad de Huacho a vender mis refrescos, mi cebada, mi chicha y mi marquilla. Cebada, cebada, ahí cebada de ladita, cebada. Acá es mi centro de trabajo, este es mi corner, mi esquina. Esto es la mayoría de mis clientes. Esto es la mayoría de tus clientes. ¿La ganancia es lo que tú vendes? Como para poder vivir con mi familia. No me puedo quejar. Tengo una hija, por ella trabajo y por ella doy la vida. ¿Cuántos años tiene tu hijita? Trece años. Ya está grande, está en el colegio. Ya me pasó ya. Todo el mundo crece y yo no me quedo. Es ese carisma y ese gran sentido del humor el que ha hecho que José se robe el corazón de más de un huachano y que hoy lo convierta en una de las personas más heridas de este lugar. Señor José, personaje ya conocido. Sí, ese famoso de acá de Huacho, el rey de las aguas es. Y además, puesto político también está. ¿Qué tal son los refrescos de José? Buenazo, ¿por qué creen que todo el día le compran? Está fíjito, ¿eh? Ya son conocidos. Ya te da crédito. Ceballita, ceballita, ceballita. Está bonito. Gracias. Ya se acabó. Todo por hoy día. El próximo año serán nuevamente las elecciones municipales. Y José no pierde las esperanzas de que esta misma gente que le demuestra diario su cariño apoyará su campaña y le permitirán lograr el cambio que tanto busca en su anhelado gualmario. Yo voy a acabar con la seguridad ciudadana. Quiero generar fuente de trabajo. Voy a acabar con la corrupción. Tú ya me conoces. Soy Chato José. Si yo llegaría a la alcaldía, no lo voy a defraudar. Ellos van a ser fiscales ahora porque la corrupción ya debe acabar. Para este pequeño gigante, el tamaño no es un obstáculo que frene la bondad de su corazón. No le importa qué tan alto haya que escalar cuando de cumplir sus sueños y aspiraciones se trata. Quizás se inspiró en uno de sus cómicos favoritos. Pequeño como él, pero de una grandeza admirable. Un momento. ¿Ya estamos en el aire? Ya estamos en el aire. ¿Todavía? Balconazo a cargo de Justo Espinosa Petipán. Yo me retiro. Querido pueblo de Perú, les habla su candidato Justo Espinosa Pelayo. Nosotros tenemos que transformar nuestra patria para que sea más sólida, más llevadera y agoradar para las grandes mayorías. Así que compatriotas, contigo cuento el 95 con tu voz. ¡Bravo! ¿Sí te gustaría aportar una banda presidencial en algún momento? Claro, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Tienes muchas cosas que te gustaría hacer no solo por Gualmá y por Huacho, sino por tu país? Claro, tener el poder de un país. No solamente tiene que gobernar el tamaño, sino que tiene que tener el cerebro. O sea, más allá de poder ser el presidente quizá más chiquito, serías el más grande en ideas, ¿crees? Claro. Y si antes logró el apoyo y la confianza de tantos vecinos... Hay grandazos que no han hecho nada por mi Gualmá y dile, yo soy chiquita, pero va a ser mucho más grande. No, por eso, en esencia vienen frascos chicos. ¡Eso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a hacerlo! 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 ¿Van a votar por José? ¡Claro, ven! ¡Si José es el amigo del pueblo! Hoy está convencido que con el respaldo de su familia y amigos, podrá lograrlo. Así nos despedimos de José, vendiendo sus refrescos para sacar adelante a su familia. A la cebadita, cebadita, a la cebadita, ladita. Pero sin dejar de luchar por una ciudad que está seguro lo necesita. Soy el chato José, usted ya me conoce. José Flores, chato Flores, que la suerte te acompañe el próximo año.